Música 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 ¿Seguro? ¿A qué hora se va tu marido? Bueno, pues, yo espero media horita y... El cajo más abajo ¿Sí? El cajo mío es europeo No, tiene, tiene No, yo me meto por aquí Ay, Dios mío Espera, espera, mira, te llamo Te llamo más tarde, que llegó una persona Yo tengo nombre, yo tengo nombre Te llamo más tarde Pero yo sé a qué viene todo eso Yo no he imaginado ¿Qué le pasa enfermero? ¿Qué le pasa? Mire, yo lo libre Peor que eso ¿Qué pasa? Tomarle todos los periódicos A las cinco de la mañana A ver si están los anuncios del puesto ¿Qué debe ser? Producen y eso Entonces, me llamó ¿Quién? Ay, toma lo dejo No me dejó No me dejó peor todavía Mire Aquí Aquí ¿Qué dice ahí? Ah, mira, salió Sí, salió, ¿verdad? Mira, yo pensé que no El anuncio que yo mandé a poner A ver, a ver Así de fácil Entonces, a mí me vota Me vota ni bolsa, ¿verdad? No, no, no le vota Estoy solicitando una enfermera Porque necesito una persona Que bregue con esta máquina Porque es una máquina muy sofisticada ¿Sofisticada no? Que por comprar porquería Eso yo no sé dónde Se va a comprar en Rusia Mire, yo le mandé a usted Coger el training de la máquina Y no sabe breguer Los manuales están escritos en ruso Aquí nadie habla ruso Bueno, porque esa máquina No la hace en el día Ajá Vaya a Cataño Y cómprenlo en Cataño No habla que tiene que comprar a usted Entonces ahí están Son dos mujeres Dos mujeres que están Ciegas Ciegas, ciegas No, 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 no Yo solicité enfermeras Que supieran bregar con sus equipos Son ciegas Porque me están invitando Por una discoteca Para apariciar esas cosas No me ven lo que soy A lo mejor piensan Que ustedes es el que manda En esta oficina Y quieren el trabajo Y les voy a decir una cosa Si hacen bien el trabajo Y saben bregar de verdad Ajá Usted se va a quedar Para buscar café ¿A qué? ¿A buscar café? ¿A buscar qué? Yo no le busco café a nadie El que quiera café Que siembre el palo Lo tueste Lo haga todo Lo cuere, lo muela y todo Porque yo no le doy café a nadie ¿Ah, no? No le doy café a nadie Llegaron candidatas Para el femenino Llegaron Bueno, a las pasar Los ciegas ahí A las pasar Acá ven Mire, mire eso Mire eso Anda la porra Dios mío ¿Cómo está? Hola ¿Cómo date aquí? Hola mi amor Para que te chequen Hola mi amor Qué enfermerita más linda Linda ¿Cómo tú estás? Mira Ave María ¿Pero dónde salieron? ¿De qué burdel salieron? Ay, yo extrañaba esto Hacía tiempo Al tener un bajón de eso Alá Ay, este De verdad que Miren, miren, miren eso Mira, ay Dios mío, nena De verdad que se ve que llevan tiempo trabajando Tienen experiencia A mí, si a mí me agitan Deja, déjame chequear Déjame chequear Hermano, sal de hacia afuera ¿Quién es eso? No me voy Sál de hacia afuera No me voy Vamos a ver qué va a hacer Eh, venga por aquí usted ¿Qué va a hacer? Déjame chequearla aquí detrás Déjame chequearla aquí ¿Qué va a llegar con el biomo? Lo mejor que yo sé hacer es... ¿Qué? Esto... La presión. ¡Ay, no es la presión! Y también tú puedes practicar conmigo metiendo y sacando. ¿Qué? El termómetro. Yo creo que el trabajo es de esto. Sí. Yo creo que el trabajo es de esto. ¿Sabes? Espere, espere, espere. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a chequear a ver si sabe trabajar detrás del bioma. A mí no me hizo eso cuando yo vine a trabajar aquí a buscarse al trabajo. No, yo no me he metido allá adentro. ¿Por qué usted vino con Tomás? Espérate, mami, déjame ver. ¿Cómo es que tú brinca? Brincame, brincame. ¡Ay, qué rico! Eso es el embuste. Eso es el embuste. Eso es el embuste. No, ¿por qué no? Eso se mueve. Mira, papi, vení. A mí me gustan dos por uno. ¡Venga! 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 Pero si me inseminan los dos, pues puedo tener un trabajo mejor. ¡No me provoquen! ¡No me provoquen! ¡No me provoquen! ¡Que yo me pongo a ducha también! Déjame decirle... Espérate por aquí, mami. Espérame aquí. Déjame chequear a la otra vez, mami. Tú por aquí. Bótate, porque yo creo que... Ay, nena, nena. Vente, mami, para acá déjame chequearte. A ver. Ajá. ¿Sabes pregar detrás del fío? ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Dáte unos brinquitos! ¡Dáte unos brinquitos, mami! ¡También es el embuste! ¡También es el embuste! ¡Es que el embuste! ¡Que toque! ¡Que toque! ¡Que toque! ¡Que toque! ¡Felmero! ¡Sálgase afuera! Las mujeres dan cáncer. ¡Dan cáncer! ¡Verdad! ¡Mira! ¡Y este es el embuste también! ¡Verdad! 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 ¡Ya! ¡Ya, mi mamá, esa nena! ¡Ay, déjame ver! ¡Mire, cántale oro del lunar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué celular que tienes! ¡Ave María! Bueno, eh... ¿Qué te parece, papi? ¡Blinquitos, brinquitos, a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, pero también te puedo quitar así! ¡Munda la puta! ¡Ay! ¡Pero, pero yo, yo, yo! ¡Eso me hacía falta! ¡Me hacía falta! ¡Mira! ¡Pérate, mamá! ¡Te van a llevar ambulancias! ¡Perdelos, yo te hago por los pecados! ¡Mira! ¡Perdelos! 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 Bueno, este... Yo creo que el trabajo es tuyo, mi amor. Yo creo que el trabajo es tuyo. De verdad que las cualidades de ella como enfermera... Me han gustado mucho. ¡No, claro! Tenías que coger a la Barbie esta, de plástico completo, porque ella no tiene nada más. Ella tiene guaro en el cerebro. ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Yo, por lo menos, te desea hacer así, y te desea hacer otras cositas. ¡Nada! 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 ¡No me copes! ¡Dale una café! ¡Dale un galletazo! ¡No, no, no! ¡Cafrecho! ¡Ay, mi amor! ¡Yo soy muy fina! ¡Cafre! ¡Es una café! ¡Enfermero! ¿Qué? ¿Lleves esto para afuera? ¡No, yo no! ¡Es que no, no! ¡Él no me va a llevar más afuera! ¡Yo me voy a llevar esto para afuera! ¡Guérate, guérate, guérate! ¡Quérate! ¡Cuér Code, guérate! ¡Cuérate! ¡Qué abbiamo,beten! ¡Guérate! ¡Quérate! ¡Guérate! ¡Quérate! 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 거í en sueries... Ay, enfermeros. Son cafres. Yo nunca había visto un camello masticando. No le gusta eso, usted es sato. Usted es sato, Dios mío. Dios mío. De verdad que... Quiero a enfermera, pero... La quiero a las dos. Déjalo, déjalo. No, no, no. Pregunta qué hago. ¿Usted no da brinquitos? Venga, yo prefiero... Yo prefiero dejarlo a usted con el trabajo, de verdad que sí. Déjalo, déjalo, déjalo. Que quedó malo, que quedó malo. Se le nota, se le nota. Voy a llamar a los próximos. Adelante. Ay, Dios mío. Después de esos dos modelos, mira. Después de aquel con pena. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Sato. Espérate, espérate, mucha. Sato. No, 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 perdón, amiga. Mira, mira. ¿Cómo que tú haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo tratas así? Maldita mucha esa que usted tiene trabajando aquí. ¡Ah! Pero si ella es mía. Aquí no hago lo que me dé la gana. No, un momentito. A mí no me grita tampoco. A mí no me grita tampoco. A mí no me grita tampoco. ¿Ah? ¿Quieres ver un camello? Masticando. Me voy a soltar la joromita. ¿Ah? ¿La joromita? Me preocupa. Está en mi oficina y aquí nadie se me guapé. Está bien. Y yo vengo aquí y pago por esto. Es por el servicio. ¡Utalo que traje el trompo! ¡No, yo te pago por el servicio! Tengo un problema. ¿Qué pasa, bendito? Su señor la dejada, pues tranquilo ya. ¿Qué te pasa? ¿Eres abierto? ¡Eres abierto! ¡Eres abierto! ¡Eres abierto! ¡Eres abierto! Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Aquí el que besa soy yo. ¿Estamos claros? Dale. 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 ¡Bésalo! 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 Tranquilo. 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 ¡No, no, con calma! ¡No, no, con calma! ¡No, no, no! ¡Doctor! ¡No, no, no! Tranquilo ya. ¡Ay, puto! Tienes que afeitar ese bigote. Afeitar ese bigote y lavarse la boca, ¡Vale a ser profilante y lavarse! ¡No, no, no! ¿Qué es un niño? ¡Tengo un problema, doctor! ¿Qué? Tengo un problema. Tengo un problema. ¡Tiene que ser pu... ¡No, usted no es pu... ¡El problema no es pu... ¡No, usted no es pu... Usted va a dejar pu... Tranquilo ya. ¿Usted no quiere un dedo? ¿Qué me hizo? Lo voy a dejar tranquilo, pero antes. ¡Es un niño! ¿Usted lo besa? Yo estoy bien lo beso. ¿Si es un niño, por qué lo beso? Pues lo beso de amor, de piquito. ¿Qué? Como se besa... De piquito. Así le hacen los gatos a los jatones. Empiezan a jugar con ellos y me despacio meten. ¡Pero yo me lo como con el niño! Doctor, tengo un problema. Fíjame. ¿Qué le pasa, pú? No tiene fiebre. Él no tiene nada. El problema tengo yo aquí. Quédate ahí, pú. ¿Me va a atender o no me va a atender? Puyo, pú. ¿Estás pesado? Acá. Doctor, atiéndame. Venga, venga. ¿Me va a atender o no me va a atender? Siéntese, por favor. Ni te quita su silla, siéntese, por favor. Ahí. Tiene el condillo como los gallos. Parece un gallo de pelea de gracia. No, no, no. ¿Quieres ver la cresta que tengo aquí? Los gallos de pelea no tienen cresta. ¡Está bien! Se la cortan. ¡Ah, pues, córtame la mía que yo la tengo! ¡Está la corte de pú! ¡Está el que te sueña! Venga. Siéntelo acá. Me va a tener mi problema, no me va a tener. Siéntese. Aquí, que yo te vea aquí. Dígame, ¿cuál es su problema? Estoy aficial. Lo que pasa es que nos han regalado unos pasajes. El señor que vive al lado de casa tiene un ejercicio de viajes. Pasajes, para irnos en avión. En avión a Bermudas. ¿A dónde? Para dos personas. ¿Un viaje a Bermudas? A Bermudas para dos personas, para que tú vayas conmigo. Y yo le digo que yo no tengo problema con viajar, pero imagínate, a Bermudas yo no voy a ir. ¿A dónde? A Bermudas. ¿Que no va a ir? No voy a ir a Bermudas. Porque en Bermudas son humanitarios. Usted va a ir a un sitio donde son humanitarios. Bueno, pues sí, claro. Mejor todavía. ¿Pero cómo mejor? Mejor si son humanitarios. Pero imposible, doctor. ¿Cómo que imposible? ¿Qué comen los vegetarianos? Vegetales. Bueno, los humanitarios comerán humanos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. ¡Gracias!